Tengo que grabar 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 ¡Gracias! 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 ya eso es lo que el este explicó el este explicó de 0 a 10 yo tu voy a explicar de 0 a 10 de 0 a 10 esta aqui el chino va a sacar el saca la bola pica claro, ya es la esta el no ve el saca el ajo su hijo que el chino le tope y pide vuelta es vuelta porque tienes un saco el pide vuelta pensando que dice que era bueno ¿es vuelca? ¿es vueta? yo tengo el alarca no espérate si el de da de aero es vueta es vueta, si el de da de hay pero si la bola ya pico u alca es larga porquezia no va a haber saca no es que suena escolar es fia porque el no ve la pelota el no ve el deseo el alarca porque piens 3 o 4 vueltas que sos responsabil Tienes una náctea, voy a mi colar. Es lo que no quiero decir. En primera, hay que... A la vez que falte, falte. Oye, falte te lo voy a quitar. Es lo que no quiero decir. Sí, 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 sí. A ver. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!